Manual de Resistencia por Pedro Sánchez. Por primera vez en la historia de la democracia española, un presidente publica un libro durante su mandato, solo medio año después de haber accedido al cargo. Manual de Resistencia es el libro que da nombre a la biografía de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España y secretario general del Partido Socialista Obrero Español. El libro ha sido publicado el 19 de febrero del año 2019 y relata la trayectoria de Sánchez desde que asume el liderazgo de PSOE en el año 2014 hasta su llegada a la presidencia del gobierno de España en el año 2018. Su llegada a la secretaría general del PSOE en el año 2014, en plena crisis económica global, abrió una nueva época en la formación política de España. Transcurridos dos años, era expulsado del liderazgo de su partido, al que regresó gracias al apoyo militar. Para ser investido presidente del gobierno un año después de su regreso a la política. En cuestión de meses, ha situado a España en primera línea de la defensa de valores y políticas progresistas, la justicia, el europeísmo, el feminismo y el ecologismo. Pedro Sánchez, como todos los políticos, ha sido muy criticado, pero en su caso es innegable. Es gran trabajo que ha realizado ya que su impacto positivo durante su gobierno se puede ver tanto estadísticamente como incluso a simple vista. Pedro Sánchez describe su camino a la presidencia como un recorrido vital, que cataloga como un verdadero manual de resistencia, como parte de un proceso personal de resiliencia que no podría ser posible sin la fortaleza de sus convicciones. Sin duda, el momento que asumió Pedro Sánchez es histórico. La crisis catalana, los cambios en los partidos y el auge del autoritarismo otorgan a nuestro presente una dimensión trascendental. En este libro nos topamos con múltiples reflexiones políticas, acción, traiciones y coraje. Además, podrás echar un vistazo al lado más desconocido del presidente del gobierno español. Su nombre completo es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Nació en la capital España, Madrid, el 29 de febrero del año 1972, siendo el mayor de dos hermanos en una familia acomodada. Su padre, Pedro Sánchez Hernández, era un economista que ha trabajado en el sector financiero y ha dirigido empresas. Fue director general del INAEM y ocupó cargos de responsabilidad en el Ministerio de Agricultura, por lo que tenía cierta relación con la política de su país. Su madre, Magdalena Pérez Castejón, barrios natural del distrito madrileño de Puente de Vallecas, ha sido funcionaria de la seguridad social y abogada. Su hermano menor David, conocido como David Azagra, terminó siendo director de orquesta. La educación de Pedro Sánchez inició en el ahora extinto Colegio Santa Cristina de Chamartín. Sus estudios de bachillerato los hizo en el Instituto Ramiro de Maexu de Madrid. Durante su adolescencia jugó en el club de baloncesto para estudiantes hasta los 21 años y también estudió idiomas por lo que Sánchez habla francés e inglés, además del español que es su lengua materna. En el año 1990 comenzó a estudiar la licenciatura en ciencias económicas y empresariales en el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial en San Lorenzo del Escorial. Un centro universitario privado adscrito a la Universidad Complutense y en el que hizo su licenciatura en el año 1995. En 1993 se afilió al PSOE tras la victoria de Felipe González en las elecciones de ese año. Pedro también realizó un máster en política económica de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas entre los años 1997 y 1998 y un programa de liderazgo para la gestión pública por la Escuela de Negocios IESE de la Universidad de Navarra. Pedro Sánchez en su carrera política y su camino como líder del PSOE afrontó el reto de recuperar la unidad del partido y la confianza de los antiguos votantes del PSOE, de los cuales un 25% se decantaba entonces por un nuevo partido, el partido político Podemos. También ha tenido que lidiar con tensiones con el PSOE de Andalucía. Para ese entonces, Pedro Sánchez no era un político de renombre, por lo que para darse a conocer participó en numerosos programas televisivos nacionales, tales como Sálvame, El Hormiguero, el programa de Ana Rosa, Viajando con Chester, Un Tiempo Nuevo, La Sexta Noche, Salvados o Planeta Calleja. Al partido político de Podemos, lo tildó en numerosas ocasiones de tener tendencias populistas para posteriormente criticar el oportunismo ideológico que, según Pedro Sánchez, presenta dicho partido político rival al PSOE. Pedro, en este periodo como líder del PSOE, se ha dedicado a abogar por la reforma de la Constitución, proponiendo un modelo federal para España, así como volver a cambiar su artículo 135 o reforzar el laicismo del sistema educativo. Tras todo esto, el 21 de junio se le proclamó oficialmente candidato del partido a la presidencia del gobierno de España. Pero en las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre del año 2015, en las que el PSOE fue la segunda fuerza política en número de diputados, con 90 escaños, y tras haber rechazado el 27 de enero la propuesta de Rajoy de posibilitar la investidura, Sánchez fue propuesto por Felipe VI como candidato a ser investido presidente del gobierno de España el 2 de febrero del año 2016. Pero la investidura fue rechazada definitivamente en el Congreso en segunda votación el 4 de marzo, con 131 votos a favor y 219 votos en contra. Este hecho se convirtió en la primera vez en el actual periodo democrático de España en que el candidato a la presidencia del gobierno fracasa y no logra la confianza del Congreso en la segunda votación de investidura. Este hecho fue uno de los duros golpes que sufrió Pedro Sánchez en su trayectoria política y uno de los tantos intentos fallidos en los que tuvo que recomponerse no solo como político, sino también como persona. De esta manera el camino fue aún más largo hasta que Felipe VI dispuso nuevamente el nombramiento de Sánchez como presidente del gobierno español por real decreto del 1 de junio del año 2018. Sánchez prometió su cargo ante el monarca al día siguiente en el Palacio de la Zarzuela, frente a un ejemplar de la constitución. Pedro Sánchez optó por hacerlo sin símbolos religiosos, después de que la Casa del Rey acordara en julio de 2014 dar la opción a los altos cargos de jurar o prometer con o sin la Biblia. De esta manera se convirtió en el primer presidente de gobierno del actual periodo democrático de España en asumir el cargo sin realizar juramento con Biblia y cruz en mano. El libro fue publicado entre cierta polémica debido al hecho inusual de que un presidente del gobierno publique un libro en pleno mandato. Este libro fue publicado en el año 2019, solo un año después de que Pedro Sánchez asumiera el cargo gubernamental. Ante el revuelo causado al entorno de Sánchez afirmó que dicho libro ya estaba escrito anteriormente y que solo recibió una actualización tras la llegada de Sánchez a la presidencia. También causó cierta polémica 12 ratas que contenía la primera edición del libro. En la primera se atribuía una cita de Fray Luis de León a San Juan de la Cruz, mientras que en la segunda errata el libro afirmaba que la frase solo hay una forma de saber si puedes confiar en una persona. Confiar pertenecía a Albert Einstein cuando en realidad dicha cita se le atribuye a Ernest Hemingway. La verdad es que el título no puede ser más adecuado. Manual de resistencia. Porque eso es lo que ha hecho Pedro desde su aparición en la escena política nacional. Resistir. Resistir a los que internamente no querían dejar que nazca una nueva forma de hacer política en el PSOE. Internamente y en sus relaciones con otros partidos y movimientos, para renovar el mensaje socialista en un momento en el que el eje por el que transcurría el debate político no era el clásico izquierda versus derecha, sino el nuevo versus viejo. Resistir a los movimientos económicos y mediáticos para enterrar al PSOE y su liderazgo, apoyando a una nueva izquierda sin capacidad de gobernar, a su corrupción y a sus políticas conservadoras en el poder. Resistir a los profetas de la catástrofe y a los bulos promovidos por aquellos que preferían seguir en la oposición a intentar recuperar el gobierno, para recuperar la dignidad democrática ante tanta corrupción y tanto recorte. Y ahí sigue, resistiendo. También ya desde el gobierno a todas las presiones en forma de crisis y tragedias que podrían haber dado el traste con la experiencia del gobierno progresista y de coalición iniciado tras las últimas elecciones. Y seguir resistiendo. Por último, ahora una oposición que basa su acción en el insulto, las noticias falsas, la falta de propuestas y la incapacidad de llegar a acuerdos, pero que el populismo le llevan a ser sus competidores. La verdad es que todo esto es mucho resistir, pero tal y como desliza el autor de este libro, vale la pena. Después de todo, hoy tenemos un PSOE mejor, más abierto, más capaz de adaptarse a las necesidades y demandas de la población española y un gobierno de coalición. Progresista, decente, que trabaja para que sean cuáles sean las circunstancias, nadie se quede atrás. Un libro indispensable para conocer la visión del actual presidente del gobierno de España y secretario general del PSOE, de los acontecimientos políticos de la última década. Ahora cuéntanos, ¿qué opinas sobre este interesante libro? Y dinos si ya conocías el duro camino que ha tenido que superar Pedro Sánchez para convertirse en presidente de España. Te invitamos a darle like a este video, compártelo con tus amigos y a suscribirte para que continúes nutriéndote con estas grandes historias que traemos para ti.